Hola, bueno, estamos aquí con el tutorial para subir noticias y notificaciones. Ahí estoy marcando el ID, el código que genera automáticamente la página. Ahora estoy con el título, descripción, autor, fecha de creación, fecha de expiración. Estas cinco podemos nosotros alterar, bueno, crear, ¿no? Redactar todo esto. Este es el botón para editar, cuando se equivocan en algo, entran ahí. Y este es el rojo, que no quiero tocar, lo que está ahí abajo es para eliminar, ¿no? Vamos a añadir una nueva noticia, siempre se vienen acá a añadir. Y tienen esto, ¿no? Añadir noticia, genera automáticamente la fecha actual. Entonces, recomiendo no modificar esto. La fecha de expiración, tienen que buscar una fecha posterior, ¿no? Obviamente, aquí voy a poner el 31 de diciembre, voy a marcar, de este año. Bueno, autor, estamos poniendo por línea de redacción, Wilsterman App. Yo la pongo con mayúsculas, a veces. Diego, Roger ponían con minúsculas, pero pido que sea así, ¿no? Todo con mayúsculas. Wilsterman App, el título, vamos a poner, no sé, Wilsterman, no, todo con mayúsculas. Humilla Aurora. Aquí vamos a poner la descripción, que tiene que ser una... algo breve, ¿no? Porque eso les aparece como una descripción, como algo, un resumen, ¿no? A los lectores antes de que abran la pestaña. Entonces, vamos a poner cualquier texto y el número 51 para que les duela. Esto es una descripción, ¿no? De lo que ha sido el partido. Bueno, ya siendo un poco más formales, tenemos que acabar rápido esto. Pero aquí, el día, domingo, Wilsterman, Oleo. No sé cómo da el acento acá, pero van a tener cuidado en eso. Oleo, A, Aurora, en, se acaba, ¿no? Obviamente, esto no tiene que estar en mayúsculas. Lo estoy haciendo rápido. El contenido aquí ya, sí o sí, por formato, estamos poniendo últimamente por... ¿Cuáles son dos puntos, Diego? Diego, Iván. Aquí ponen su nombre. El cargo, en este caso, la mayoría periodista. Wilsterman app. Y, por tema de línea de... ¿Cuál es el asterisco, Iván? Bueno. Esto, con un espacio, va a generar un... La línea que estoy pretendiendo, que después, cuando la manden, van a poder. Y aquí, bueno, ya, desglosan, ¿no? El contenido, yo estoy poniendo cualquier cosa. Una vez que esté todo eso, tienen aquí la opción de vista previa para ver cómo está saliendo. Y cuando quieran meter una imagen, entran aquí y les va a aparecer esto, ¿no? Esto que no necesariamente... Esta es la... No tienen que tocarla, tienen que copiar y pegarla, si es que quieren moverla más arriba, por ejemplo. Pero esto es lo que genera automáticamente la foto de la noticia. Les voy a explicar más rato cómo se cargan fotos, ¿no? Para subirlas. Esta es la foto de la noticia, la foto principal. Que automáticamente va a hacer que abran en sus documentos. Aquí no sé cuál elegir. Esta puedo, ¿no? Vamos a elegir al azar esta. Ahí. Y digamos, si es una foto de los tiempos, tenemos que respetar el contenido. Entonces, foto, dos puntos, dos puntos. Este, ¿no? No. A la foto del L. Perdón, no soy de manejar las computadoras Apple. Y aquí ponen los tiempos, ¿no? En el caso que sea. Es importante no aplicar marca de agua, si es que la foto no es nuestra. Pero igual, quiero que siempre pongan esto, ¿no? De no aplicar marca de agua hasta que tengamos una marca... Un poquito... Vamos a recrearla, ¿no? Entonces, una vez que esté todo eso, le dan click a... ¿Qué? Ah, sí. Me hacen dar cuenta aquí. Puedes escoger varias fotos, ¿no? Se pueden... Ah, bueno, nunca... Se pueden hasta cinco, ¿no? Subir para esto. Bueno, vamos a subir solamente una en esta prueba. Vamos a cambiar la foto, a pedido de Iván. Cualquiera. JPG, ¿no? Sí. Vamos a elegir esta. Y bueno. Perdón, no es mi computadora. Vamos a guardar porque es una prueba. Y automáticamente... Sí. Le dan a guardar. No debería salir esto. Es por el formato, ¿no? Es por el formato de la foto. Es que tiene puntos. No, no sé. Ah, importante eso, que cuando suban a una foto, no tiene que tener puntos, ni guiones, ni cosas raras, ¿no? Texto, se trata de guardar las fotos siempre texto y números, ¿no? Por ejemplo, esta sí va a subir. Entonces, ya está la noticia, ¿no? Vamos a borrarla para que no le saquen el screenshot. Y después digan que el club se está mofando de Aurora. Entonces, ahí hemos borrado las dos noticias, ¿no? Les explicaba que hay una opción para subir fotos. Que tienen que cargarlas previamente acá. Miren, aquí están las fotos que hemos... ¿Qué es lo que se llama? Está... Está previo, está así. Dale... Vamos. Ahí. Se aprieta nomás dentro de esto. Ah, ya. Perdón. No es mi computadora. No es mi computadora. Aquí están las fotos que hemos ido subiendo, hemos ido cargando. Es similar a subir la foto principal. Simplemente añades... De... 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 O sea, ¿desde dónde estás? Dale... No sé. Bueno, sabía que esto tenía que ser lo Ivancho. Le das añadir. Y ahí tienes hasta para subir cinco fotos nuevamente, ¿no? Ahí eliges la foto. Es importante aclarar que este tipo de fotos va dentro del contenido del texto, ¿no? Y lo pueden acomodar con ese código que genera, ya sea al principio, al medio, al final, donde quieran, ¿no? Entonces, igual acá me dice Iván que no tiene que tener esos puntos y cosas raras, ¿no? O sea, cuídense de esto, por ejemplo, de esto, ¿no? El punto solamente es la extensión. Entonces... El nombre de la imagen de la extensión. Vamos a subir. Si tiene un punto antes, lo demás piensa que es la extensión. No son extensiones de Iván. Bueno, ahí he elegido una foto de Iván y le ponen el nombre que quieran para recordarla, ¿no? Entonces, si es para una noticia de la previa contra, no sé, contra universitario, entonces le ponen previa, sucre, ¿no? Entonces, ya van a saber cuál elegir en el momento en el que pongan la noticia. Luego, obviamente, ponen guardar y ya automáticamente, ¿no? Ahí ya tienen como opción. Esta vez voy a cancelar. Y lo último que tienen que saber es de notificaciones. Aquí se llena el mensaje. Tienen que... Hay un limitante de caracteres, ¿no? Para la... Aquí te dice. Y esto es importante, ¿no? No el tipo. Aquí pueden presionar para noticia. Es decir, la notificación cuando se aparezca en su celular, si ponen acá, va a mandar directamente al sector de noticias. Si ponen acá, al sector de resultados. Y si ponen acá, de multimedia. Los más utilizados son estos, ¿no? Noticia cuando es redactado. Y multimedia cuando es un video. Entonces, vamos a generar contenido. En este caso, es importante informarles que vamos a poner sin acentos las notificaciones y con mayúsculas por el hecho de que hay una limitación. Que en los aparatos Android no aparecen los acentos, ¿no? Entonces, descompagina un poco eso la publicación. Entonces, vamos a poner... ¿Qué ponemos? Visita a nuestro sector... No, no voy a enviar, pero digamos... En el caso de que haya palabras con acento, no usaría aquí los mismos. Y aquí pones enviar, ¿no? Aquí hay unas opciones que se usan para los partidos, que genera automáticamente para cuando hagan notificaciones de partidos. Esto ya te genera automáticamente, ¿no? Entonces, aquí... Gol... Gol de... Y aquí ya pueden poner... Silbera Álvarez, ¿no? Silbera Álvarez y bla, bla, bla. Bueno, eso sería todo. Cuando estén seguros y revisen la ortografía y todo eso, ponen a enviar, ¿no? En este caso voy a poner a cancelar. Eso sería todo y... Bueno, cualquier otra actualización ya va a haber otro video que nos va a mandar Iván. En el que nos va a indicar cómo poner videos dentro de las noticias redactadas. Gracias.